Corazón, a través de esta canción, quiero decirte cómo me siento. Sé que nada pasará, si mañana no me ves, y tengo que asimilar, que por este soñador, ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención, y tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. Con madurez, me voy a retirar, y por primera vez, prometo no llorar, y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. ¿Qué le digo a la ciudad, por tu desaparición? Me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. Con madurez, te voy a retirar, y por primera vez, prometo no llorar, y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. A través de esta canción, solo quería que supieras cómo me siento. Era solo eso, solo eso. Era solo eso, solo eso, solo eso, solo eso, solo eso. Gracias por ver el video.